Novena a Nuestra Señora de Lourdes Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma y respondiendo al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita has hecho a todos tus hijos. Me postro a tus pies para escuchar con atención tu voz, exponerte mis necesidades y solicitar tus amorosos cuidados. No me deseches, Madre mía. A pesar de mi indignidad, atiende únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido tu maternal corazón. Y renovado la pasión de tu amantísimo Hijo, acude en mi ayuda durante esta santa novena, en la cual me propongo purificar mi alma y conseguir por tu intersección el favor especial que solicito de la Divina Majestad y darle gracias por todos los beneficios recibidos y especialmente por el que recibiré. Amén. Día primero Reina Inmaculada que, apareciendo personalmente cual majestuosa señora en la Gruta de Lourdes, honraste con tu benigna mirada y con la comunicación de tus secretos a la pobre y enfermiza Bernardita, tanto menos estimada de los hombres por la falta de toda cultura, cuanto más acepta a ti por el candor de su inocencia y el fervor de su devoción. Obten para nosotros la gracia de que poniendo siempre nuestra gloria en hacernos gratos al Señor con una vida enteramente conforme a nuestros deberes. Nos hagamos al mismo tiempo merecedores siempre de tus especiales bendiciones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedir la gracia que se desea obtener con esta novena. Oración final Inmaculada Señora y Madre mía, por el grande amor que mostraste a los hombres, dignándote aparecer en una tosca gruta, e instruir a la joven y dichosa Bernardita, te ruego me hagas merecedora de alegrar mi corazón con vuestras influencias soberanas. Y así, señora, como hiciste brotar en la gruta de Lourdes aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas para remedio del cuerpo, derrama sobre mí, pobre alma, las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia, que apague mi sed por las cosas de la tierra y limpie mi espíritu para que sea digno de los coces purísimos del cielo. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Amén. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes para que seamos dignos de su intersección en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.